¡Mucho gusto! A 68 para avanzar a la final de España 2014 Vamos a esta mañana de sábado con los deportes, Joaquín Torres Joaquín Torres nos... Con Joaquín Torres De Joaquín Torres En la final ya en la liga de ascenso y bota el balón de los play-offs del NBA Bienvenidos a la cápsula de la tabla de deportes Y el juego más antiguo del NFL, ¿no? Que es Green Bay contra el equipo de Chicago Y hoy estuvieron en un partido sumamente importante Otoño considera que fueron 325 yardas de Drew Brees Y 5 touchdowns por ahí La jornada número 7 de la apertura 2012 Se acerca la pelea, él es Memo, él es Enrique Entre Johnny González y el travieso Arsenal, mi brother Y por cierto, la vuelta por la liga Todo lo que está pasando en todos los frentes En 2007 Atlas descendió a Querétaro Hoy con este empate de Puebla ante Atlas Iron Man con los Lakers Bueno, ya comparando un poco el tamaño Es un placer estar conmigo Gracias, quiero jugar uno a uno Ok, me está retando uno a uno Estamos en un buen momento Los tres que estuvimos arriba en el mundial Willy Parker, un gran corredor de los Pittsburgh Steelers Willy, ¿cuál es la expectativa de estar aquí en México? No, la expectativa de venir aquí y hablar con los fans No, yo no los preparaba, yo no los llevaba Ya no los llevaba, ya no los llevaba Efectividad, 80% de noqueos La respuesta será monarca mundial en instantes Me dice que bueno, está fuerte, que está sano Me dice que bueno, está fuerte, que está sano Y en este momento una noticia impresionante Los niños trikis ganándole 4 puntos a 0 Al conjunto de los Spurs Terminó la tarde para Pablo Hermoso de Mendoza Fueron 4 orejas Nos está gustando y esperemos esto Y la verdad un sueño que se hizo realidad Y luego tomó dos dribbles y luego lo tiró Botar un poco la pelota Y después con calma lanzar Amigos, yo los saludo desde Valle de Bravo De Estados Unidos sirven al aire ¿A dónde vas? Batú un pica para Duat ¡Oh la la! Asistencia de Fantasía Izquierda, derecha, el giro y el jumper El pase de Bogdanovic El robo galo Y Nicolás Batún se enfila Justin Forsett moviendo las pierdas El pase de 11 yardas La anotación Le dejó el ombligo en la espalda Robert Hughes con un gran bloqueo Y obviamente André Ellington siguiendo el hueco Vamos a correr la jugada De vista a este hombre Hace un gran bloqueo al linebacker Y por supuesto, necesito un poco de ayuda En mi entrevista con Gustavo Ayón Tenemos con nosotros a Joaquín Torres De Televisa México Él nos ayudará a entender Impidió el premio de los mexicanos En la NBA En el próximo 10 de abril Tener la oportunidad Ahora En Charlotte Cuando yo llegué aquí Me dieron la esperanza De seguir teniendo a mi hija Y sí Esta esperanza se volvió la realidad Dicen que la vida es como la niebla matutina Que poco a poco disipa el viento Representar a México es un orgullo muy grande Es Zapotán Un poblado escondido a 41 kilómetros de Tepic Nayarit Una región agrícola Con poco más de mil habitantes Es importante que tú tienes Eso se lo dije cuando estaba más niña Y nunca se le ha olvidado Esas palabras son mágicas Nunca se le olvide que tú eres lo más importante que tengo Pues es difícil pero le digo Pues ya hija una más y ya Una más Nomás gano la última corona y ya Te quiero papi No pié No pié No pié No pié No pié Resumo todo Miami ganó en Londres Aplastar No pié 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 Gracias.